Ajá, tres canales, 20 millones en las redes, aquí va. Pensar, idear, grabar y editar. Luego 24-7 pa' nunca parar. Muchos dicen que estoy loca, pero es la verdad. Pensar, idear, grabar y editar. Muchos dicen que estoy loca, pero es la verdad. Mariale, no para, no para jamás. ¡Ay, mira esa, qué ridícula! ¿Qué? ¿Cuántos seguidores? Mariale, ¿cómo estás? Seamos amigas. ¿Ah, no? Bueno, con tu nombre es suficiente. ¡Que lluevan las vistas! Sin ayudas, sin palancas, mis vistas siguen altas. Sin controversias, ni dramas, ni amistades falsas. Mis motivos son ustedes, mis queridos amorcitos. El éxito es ustedes y no es solo mío. Pensar, idear, grabar y editar. Luego 24-7 pa' nunca parar.